¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, un nuevo vídeo de Call of Duty Warzone Y chicos, han bufado la AUG dentro en Warzone, teóricamente Teóricamente, ahora es un arma súper potente, súper chetada Yo la he estado probando y no sé si es que se me dan muy mal las armas de ráfagas O si es que la mejora es como Mbappé en el Real Madrid, algo que es imaginario O sea, ¿qué? Suelta ya, suelta ya Mbappé, hombre, tic tac, hombre La estuve probando, la estuve testeando y, sinceramente, pues si me dices que no la han bufado Yo tampoco habría notado nada, porque dicen que está mejorada, yo pongo a jugar con ella y eso no mata No sé si es que yo soy malo con la AUG o qué O si alguno de vosotros la ha probado que ponga por los comentarios que lo corrobore Que el buff es literalmente inexistente Pero bueno, por aquí te dejo esta partida con la AUG teóricamente mejorada Pero a la práctica, pues, yo creo que no renta en absoluto Vamos con la partida, espero que os encante, dejadle un buen like, una buena suscripción Vamos con la AUG Únicamente mejorada Vamos a buscar el gameplay No, ahí es más Va a cambiar el arma Bueno, el azul no se entera de la película, como siempre, vámonos Salimos En la zona, chavales, corremos, corremos Las manos en el ano Agente, agente, agente Agente, agente Agente, agente Agente, agente Sí, sí, sí Pongo torreta Porque se abre antes la puerta que lleguemos nosotros Me ha trolleado Bueno, voy con nosotros ¿Dónde está ese? ¿En el top? ¡Batido! Han bajado, han bajado, han bajado Tira el WAP Te está subiendo por... Ya se hay en el aire, ¿verdad? Efectivamente Vale, pues vuelo con vosotros Principal, principal ¿Cómo puedo hacer una incursión aquí? Principal ha batido uno Está bajando uno por arriba Ha subido por arriba, está bajando Sí Suelto Falta del fondo Blanco Arribao Sogoro lo ha matado Sogoro lo ha matado Perdió mi cuchillo Ahí está mi cuchillo Me la han robao, cuchillo 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 jamonero En México, pues como en todo Hay tamaños No solo chico, mediano, grande Sí, pero me refiero No, pero... Claro, es que si realmente No ha estado en... Dejo mi dinero, eh En ambos lados Pues no tienen ni idea Yo tengo aquí cuatro tíos En morado Eh, vale Cinco tíos, de hecho Estás solo Voy a comprar los autores Todos, en verdad Voy a bajar a encalear Buena clase, tío Tío, tira otro wow, eh Esto, la verdad, es que no tiene mucho futuro Espera, te dejamos el campo Sí, sí, no Estoy tratado de un punto de glitching He tirado otro para que se vea más rápido Tengo un volto off, eh Pues venga, pusead Te puedo tirar el volto off por la ventana Uno por fuera Me dispara a mí Están rusheando otro team, eh Está rusheando ya el otro equipo, eh Uno por fuera con fantasma Casi roto Seguro ¿Qué haces ahí? Atrás No, me han tirado de atrás ¿Ha batido a uno? Voy para allá Envíale a otro lado Envíale a otro lado Nada, nada Pínchame, dejaré Son matados, tío Menos mal que te he encontrado Vamos Los detrás han molestado Para matar a este Sí, han disparado Por aquí Morado A ti el camión No, no, no No está enviando, eh Atrás, atrás Uno cracker Está en frente, no Epa Voy a pillar mi clase Está disparando, tío Es una movida que flipas Verde Llamo el fantasmita ¿Crack es ese? ¿De tal de la roca esta? Joder ¿De tal de la primera roca? ¿De tal de la primera roca grande esto, no? A ver, estaba mirando aquí de verde Esto no mata Joder, me estoy mareando con la moto, tío Va a pillar el camión Esto no mata, esto no mata Esto no mata, eh No, no mata Están cogiendo armas ya, eh Otros Te vamos Titi, titi ¿Pero dónde sale la gente? Aquí en... Aquí en... Aquí en la zona Están pegando Aquí abajo, en verde, justo Se ha subido el coche Síguele, síguele, síguele ¡Uf! Esto tiene que estar a punto de... Neutralizarse Neutilizado Podemos cerrar, eh Podemos cerrar Yo voy a subir aquí arriba Yo he pegado ahí un aéreo random ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¡Pum, pum, 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 pumas, pum, 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 pum? Me gusta sentirte, opacity Pero guap Pues espero que te pelle con la boca cerrá Verde, 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 4 Verde, verde, 4 Ah, ¿queréis que vaya con el camión? No, 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 como veas Vamos a pata, vamos a pata No, no, está cerca Está muy cerca Tienen que venir, eh Diez segundos No te pasa antes ¡Rodío! Hay dos abatidos, queda uno más ¡Hurri! Había otro por abajo, creo ¿Había saltado, no, o qué? Vale, pues voy a por el Bunti ¡Nueva zona segura localizada! Buntusillo ¡Yuhuu! Identificado el objetivo de la recompensa ¡Ah, dónde está el Bunti! ¡Coño, el Bunti! ¿Os apetece hacer una incursión a prisión? ¿Qué ha pasado? ¿Quién, quién, quién? Es la gravedad El enemigo es la gravedad Tiene trophy Es solo uno, es solo uno Inutilizado, utilizado ¡UOV, enemigo encima! ¡Cerco! ¿Qué haces esto? ¿Qué haré? ¿Qué querés? ¿Piederman? ¡Holó, holó, holó! ¡Hostia! ¡WTF! Ha reventado Está aquí, está aquí ¡Hacado a uno! ¡Vente! ¡Un objetivo! ¡Hilé! ¡Cracker! ¡Hilé! Para el otro lado ¡Hilé! ¡Wiii! ¿Están donde yo, dentro? ¿Me has zoneado a mí? ¿Me viene por mí? ¿Del tirón? ¿Me han visto? No te puedo RSEar Este con la skin De... De bot ¿Me ha visto con el arma? ¡Riun! A ver, compraré Vamos a... Vamos para atrás Vale Eso es súper raro He tirado justo aquí Una caja de Muni Creo que he visto un tío He encontrado dinero Estoy seguro Compren, compren Oh, hola ¡Eh, cosa! Yo he matado Yo he matado ahí Voy a caray en azul A por mi... No te puedes lootear Sí, por Está muy lejos No te da tiempo ¿Está aquí? ¿Es Willy? Sí, Willy Sí Derecha, derecha Está abajo, está abajo Cuidado Que me da Está roto, eh Eh, tío Me pillo el switch sin munición, tío No me creo que pilles un switch del suelo Lo único que pillo Está sin munición, tío Bueno, miren lo positivo Ya no tienes que jugar lo que queda de partida ¿Moto se pira? No, no se pira Muerto, moto Vale Otro más ahí Cracker Hasta una bala, tío Muerto Meta Cerramos, cerramos hospital Se están tirando Vale, vale, voy No subáis high ground Que Nagatomi es Funa Está en el high ground Coming, I'm coming Se meten ahí, creo Ya el camión Inutilizado, pues muchas gracias Otro más arriba, creo Estoy seguro Yo estoy mirando derecha, no lo veo Se pegan, eh Por aquí A la puerta A la otra puerta A la otra puerta, a la otra puerta Acaban de abrirla Aquella Ahí está, aquí enfrente Vale, si fuese el hito Rotaría en derecha Roto Un tiro, tío Es otra pieza, creo Roto otra vez, derribado ese Tengo pocas balas, es posible Le puedo dar ahora Le puedo dar ahora Le he salto pegado ese, ¿no? ¿Qué le agaso, no? Se ha matado ¿Y esto de aquí? Va a salir otro, va a salir otro No, no, no Recargando 10 balas No le veo Ha batido No tengo 10 balas Detrás del muro hay otro Vale Toma, os doy 2 ticks a cada uno Bueno, no puedo dar 2 ticks a cada uno Me cago un 60 balas Puedo coger totalmente cargada Vale Tres parties Podemos quedarnos donde estamos Sí, vamos a jugar aquí en el low A ver, Nakatomi había gente R por fin Esta pausa no me gusta Tampoco Podemos tener alguno por aquí abajo rezagado, ¿eh? También A ver, son 3 partes Me crea que eran 3 parties en total Son 3 parties de enemigo No, por aquí no ve nadie Tienen que estar ahí enfrente, Nakatomi Y por la otra parte Nakatomi, ¿te aseguro? Sí, sí, sí Nakatomi, mira eso gigante Hay 80 plantas ahí Está dentro de zona Pero es que creo que se tiraron, ¿eh? No, no, tiene que haber gente ahí seguro No, eso Llevo 75 Voy bien Porque es un raccacielo gigante Mira, mira, hay 3 aquí Están abajo Están en el parking, ¿verdad? Están en el parking Hay 4 Yo creo que hay gente en el parking Nada, aquí estamos bien Tengo caja de chapas ahí Las escaleras del parking, ¿eh, chicos? Están disparando, ¿eh? Hostia, vaya cierre de mierda ¿Están tirados? Yo voy a tanquear con máscara, ¿eh? Voy a tanquear con máscara Sí, está bajando Otro más Qué bueno Tengo que recargar En el gas, en el gas uno No lo veo Quedan 4 enemigos Quedan 2 Un aquí ¿Dónde, dónde? En el bus Está rica, está rica Roto Roto Fui, ya está Oh, era Auron Era Auron Otra vez Oh, Auron Oh, no No lo voy a jugar con este arma, ¿eh? Como cazar paloma Me ha mejorado una polla O yo soy la peor persona del mundo ¿Con la AUG o esto no mata? Es que el problema que tiene la AUG Es que pasan 400 kilómetros 400 kilómetros 400 segundos entre ráfaga y ráfaga Tío, el problema que tiene la AUG Tiene buen daño Pero es que tarda mucho entre ráfaga y ráfaga Muchas gracias, ZZLOL Depende también Casi, un saludo pa' tu colega Casi En el Warzone Yo pego al Warzone En el Warzone Yo pego al Warzone En el Warzone Yo pego al Warzone Oh, mi squad En el Warzone Yo pego al Warzone En el Warzone Yo pego al Warzone En el Warzone Yo pego al Warzone En el Warzone Oh, mi squad